...y ganar un pozo mínimo asegurado de 300.000 pesos. Además, cada fecha tiene un premio de 30.000. Muy bien, entra entonces a supermatch.com.ui y empezá a pronosticar tus resultados. Como dice la divertida campaña de Supermatch, es al lado fácil del deporte. Se viene Fenix, el envío que venía para Nequeso. Alfaro, Nequeso, el toque al medio. ¡Gol! 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 De Fenix en el arranque del partido. Ni un minuto de juego teníamos cuando aparece el primer gol del partido en el Gran Parque Central, ganando el conjunto de Capurro. 1 a 0 frente a Nacional, el brasileño Caic, el gol. Arranque y apenas pasado de los 50 segundos. Una pelota puesta larga, el pique. Se queda la defensa de Nacional desarticulada. El manejo de la pelota para que Nequeso llegue. Y allí llega, vean. Caíque, forzado el brasileño. Pero no es el que la toca, es autogol. Cierra. Antes, el cruce del saguero de Nacional. Va al piso, barre. Toca la pelota. Para anticipar. Y termina marcando el gol que le permite. Afer.